hola qué tal amigos del canal de enigmas y misterios y del blog de enigma 900 nos encontramos aquí de nueva cuenta en el lugar en donde se apareció o se vio en un vídeo una sombra o una manifestación de la supuesta bruja del arroyo haciendo viento el camino no está nada fácil si se siente un poquito raro tal vez estamos sugestionados por lo de la bruja pero nos encontramos aquí en un rancho en las afueras de agua prieta y vamos a poner a trabajar nuestro detector de campos electromagnéticos la luz verde nos indica que no hay ningún campo electromagnético aquí el lector no nos está indicando absolutamente nada y este es el árbol en donde apareció la bruja del arroyo sin embargo no hay ningún campo electromagnético nosotros veníamos caminando en aquella dirección veníamos de allá hacia acá que se siente un poquito raro tal vez estamos sugestionados por lo de la bruja pues yo creo que ya vamos a terminar el recorrido de esta búsqueda de la bruja del arroyo ya vamos a subirnos a la primera que le damos que si está un poquito está siendo muy frío está siendo frío está siendo lento el camino no está muy afuado y se siente un poquito raro tal vez estamos sugestionados por lo de la bruja ya vamos a subirnos a la bruja del arroyo y Más o menos en esta parte Es donde se dio la manifestación No sabemos si se debe a que es de día Por la hora, no sabemos, pero Aquí tenemos, no hay ningún campo Lo que vamos a hacer ahorita Es que nos vamos a dirigir a la casa Donde se detectaron las psicofonías A ver si ahí se detectó algún campo Pero aquí está libre de campo electromagnético En este árbol Allí en el fondo se encuentra la casa En donde captamos la primera psicofonía Así que vamos a dirigirnos a esa A ese cuarto Para ver si ahí podemos Pues detectar alguna variación electromagnética Con nuestro detector Vamos Estamos afuera de este cuarto Entrando, entrando por esta parte Síganme Estamos ingresando A este lugar Cuando detectamos La psicofonía La psicofonía No Deja No 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 como pero como tenemos este momento el detector prendido si gusta hacer un acercamiento para que puedan ver que no hay ningún campo en esta parte exactamente fue donde escuchamos como una especie de gruñido como algo extraño sin embargo cuidado hija no vaya a salir un animal cuidado cuidado si vos gustas acercarte por favor gracias cuidado con ese alambre que está ahí hija allá hay un alambre que puedes picar un ojo cuidado con ese alambre en esta parte fue donde detectamos ese gruñido sin embargo no nos capta nada lo que significa que cualquier cosa que haya sido si fue algo paranormal tanto en el árbol como en la casa que fueron los dos lugares donde surgieron ruidos extraños pues no hay ninguna variación electromagnética puede ser que tal vez si esas entidades en realidad existen a lo mejor en ese momento estaban aquí y por ahora no lo están no lo sabemos sin embargo lo que viene siendo esta estructura lo que viene siendo esta casa o lo que queda las ruinas de esto que fue pues no hay nada aquí pues así es amigos esperamos que este video les haya gustado continuaremos con más lecturas iremos a los lugares que hemos explorado hoy seguimos aquí en este rancho en la bruja del arroyo iremos a la casa del patrón iremos a otros lugares donde se han presentado situaciones extrañas como en la casa del horcado y aquí así que pues los invito a que me sigan en redes sociales a que se suscriban a mi canal de youtube soy Rafael Lozeguera y nos vemos en una próxima entrega hasta pronto iremos a la casa del patrón 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 Gracias.